Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardware Fera y hoy voy a hacer un pequeño análisis, una prueba de uno de los dispositivos más raros que me ha llegado ya sabéis que me gusta mucho la marca Team Group, trabajamos bastante con ellos y en este caso me han enviado la unidad PD400, es un SSD portátil que tiene ciertas particularidades con 480 GB, 3 años de garantía y nos dice que es resistente al polvo, a los golpes y al agua otra de las características interesantes es que este pequeño dispositivo tiene un conector USB del tipo C y acepta hasta USB 3.1, dentro del blister que como veis es una caja muy sencilla nos vienen dos cables un cable USB del tipo C a tipo C y un USB convencional a cable tipo C, los dos cables son trenzados, están bastante bien y algo pequeñitos en cuanto al tamaño y peso de la unidad lo que tengo en mis manos es un disco duro convencional de portátil 2,5 pulgadas y la unidad como la veis aquí, está bastante bien, pesan más o menos lo mismo si echamos un ojo a la unidad lo único que tenemos afuera es una pequeña goma que al quitarla tenemos el USB del tipo C por cierto, la goma cuidado con ellos porque si os cae, adiós esta es una unidad en un cuerpo de aluminio completamente cerrado, es decir, no hay ningún tipo de obertura es tan simple y tan sencilla que por no tener no tiene un LED que nos indique si está funcionando o no algo que bueno, a muchos les puede parecer un contra, igual que la goma que no esté junto al chasis es decir, es muy fácil perderla, pero esto hace que si la mantenemos bien, pues como unidad portátil de almacenamiento sea muy interesante si vale, saltador, nos estás hablando de una unidad de almacenamiento, que nos importa a nosotros mirad chicos, la mayoría de gente que necesitamos unidades de almacenamiento para llevárnoslo de un sitio al otro yo soy el primero, suelo hacer copias de seguridad de ciertos archivos que no me interesan que estén en la oficina o me interesa llevármelos para tener una copia de respaldo vivo con un pendrive en la mochila, un pendrive de 128 GB, esta unidad tiene 480 GB y súper pequeña se alimenta directamente del puerto USB, no necesitas alimentación externa si, no es lo más interesante, lo interesante viene ahora esta unidad de almacenamiento nos ofrece tasas de lectura y de escritura cercanas a los 400 MB por segundo lo que estáis viendo son las pruebas de rendimiento en los diferentes benchmarks para unidades de almacenamiento y tenemos unos 380 MB de lectura y de escritura algo que sin duda te hará acordarte de este disco duro quien dice este, dice un disco duro de 3,5 y es que los discos duros con conexión SATA realmente tienen una tasa de lectura y de escritura de unos 380 MB por segundo hay algunas unidades un poquito más rápidas pero suele ser lo que nos ofrece el puerto SATA ahora tenemos esto aquí es decir, podríamos iniciar nuestro Windows desde un USB más o menos con la misma velocidad de lectura y escritura que un disco duro convencional pero al mismo tiempo teniendo esos beneficios que tienen los SSDs como puede ser la paralelización de datos podemos leer y escribir más datos al mismo tiempo lo que conocemos como IOPS y un bajo consumo como veis esto ya pinta bastante bien ahora bien, en cuanto al tema de que nos dice aquí 3 años de garantía, está muy bien pero nos dice que es resistente al polvo, a los golpes y al agua en cuanto a los golpes, la he probado bastante llevo bastantes días pegándole viajes así incluso tirándola, ya se ve alguna esquinita un poco hostiada pero el dispositivo sigue funcionando perfectamente la resistencia al polvo no tengo forma de mirarla pero la del agua también la he hecho sí, meterla bajo el grifo quizá no sea la mejor opción pero la unidad sigue funcionando así que no hay mucho más que decir como veis es una review bastante corta pero os voy a hablar del precio y eso es algo también muy interesante esta unidad no la podéis encontrar en Amazon España por desgracia el link que os dejo es de Amazon normal y cuesta 54 dólares 54 dólares, unos 45 euros 50 euros por 50 euros creo que nos ofrece mucho más que si compramos una carcasa externa para meterle un SSD dentro o un M.2, cosas que habéis visto en el canal creo que esos 50 eurillos están más que justificados es decir, 480 megas de lectura están muy bien por cierto, 480 megas de lectura por dios, 480 gigabytes de almacenamiento y 380 megabytes de lectura y escritura debo decir que las pruebas las he hecho con este ordenador de aquí es un Ryzen y utilizando un USB 3.1 si conectáis esta unidad de almacenamiento a un USB 3.0, un 2.0 como es lógico irá bastante más lenta pero simplemente es por el ancho de banda total del puerto también lo he probado en otro ordenador que es el que utilizo yo conectándolo directamente a un puerto USB 3.2 y la unidad ha llegado a los 410 megabytes por segundo aunque en sí el controlador interno no tiene soporte lo que nos indica es que hay un pequeño cuello de botella por decirlo así o un pequeño fallo quizá en el driver de esta placa base no lo sé pero en el otro ordenador me funciona algo más rápido por eso quiere decir que a lo mejor esta placa base pues por lo que sea o por el procesador o por lo que sea no consigue alcanzar el máximo de velocidad así que que lo sepáis que las pruebas que yo os he indicado es en un ordenador pero podéis conseguir un poco más de mejora con respecto a los cables me parece que están bien interesante pero ya digo 50 euros para todos aquellos que buscáis una unidad de almacenamiento portátil y con capacidad hasta de encender un sistema operativo está bastante bien es una unidad bastante sencilla completamente sellada y eso la verdad es que a mí pues me ha ganado un poco hasta ahora todas las unidades que había visto de este tipo eran las típicas unidades normales pero no tan selladas como habéis visto es que la he metido literalmente bajo el agua por cierto no es resistente a la inmersión es decir si la sumergís bajo el agua seguramente tarde o temprano va a entrar líquido pero bastante interesante que venga con estas protecciones y sobre todo por el precio joder 50 euros por 480 gigas no creo que haya mucho más que decir chicos y ya está si os ha gustado el vídeo sabéis que podéis apoyarlo con un like compartirlo en las redes o por supuesto suscribiros al canal si todavía no lo estáis esto ha sido todo con esto me despido y con esta unidad tan fantástica que la verdad me ha gustado bastante os digo que hasta el próximo vídeo chao no no no